Máster Verso 22.4 La zona de las push-ups, los cajones, unmat para hacer las push-ups, el otro unmat, las cuerdas, la cana de este. ¡Hala! ¡Vamos por culo! ¡Voy, eh! ¡Voy! 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ya. ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! 5, 6, 7, 7, 7, 7, Marcos, baja más. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Voy, eh! ¡Gracias! 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 Quedan 5 minutos Ahí, ahí, ahí Y ya, ahí, ahí, ahí ¡Vamos! ¡Tres minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Nada ya puede cambiar! ¡Vamos allá! Minuto y medio ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 minuto 20 Vamos 45 segundos Ya, último intento, último intento 15 segundos 10 segundos Sí, Marco 1, 2, 3